de la si al triple de un número otra vez no, si sabe se obtiene o sentidos al triple de un número se le suma su cuadrado y se obtiene que es un igual 88 ya está como que como se hace como que como se hace se ordena pasa los sentidos para acá y lo ordena y hace la ocasión de segundo grado vale ya esto yo no lo voy a hacer esto es para ti luego va a hacer las ecuaciones dimos otro problema los planteamos y luego va a hacer